Hola mis suquis y bienvenidas un día más a este vuestro canal. Por fin vuelvo al fondo de siempre, aunque le faltan algunos detallitos como las luces, que siempre llevo y demás, pero he intentado hacer un poco de limpieza y por eso estaba grabando en otra parte de la habitación, aunque es decir que no me desagrada como quedaban los vídeos en la otra parte, así que a lo mejor voy mezclando. Y no me quiero enrollar mucho más, así que voy a explicaros un poco de qué va el vídeo, y es que hace ya tiempo que me apetecía enseñaros ropa súper brata y monísima para este verano, y yo la he conseguido en Zazul, ¿vale? Todos los links de todas las prendas que encuentren las voy a dejar abajo en la cajita de información. Si hay algún cuidado de descuento, lo que sea, también. Así que nada, espero que os guste porque hay bastantes cosas, hay bikinis, vestidos, camisetas, camisas, sudaderas, de lo que van a estar así, conjuntitos, bañadores, o sea, hay de todo. Así que bueno, espero que os guste y si es así, dejadlo en comentarios y dadle manito arriba a el vídeo. Así que ahora sí, empezamos. Bueno, quiero aprovechar a deciros dos cosas así rapiditas, y es que siempre os dejo aquí mis redes sociales para que me sigáis, y justo ayer hice un cambio de armario de verano, y voy a vender un montonazo de ropa en Vinted, así que me podéis seguir también por allí y os enteraréis de cositas que vayan subiendo, mi perfil es mi nombre, Lalia Benchedef, así que vamos, espero por allí, y ahora sí que sí, empiezo. Tengo que decir que nada de esta ropa me la he probado, o sea, todo esto es... Si no es una patata, si no es una patata, o sea, yo voy a decir mi opinión sincera. Entonces, voy a empezar por vestiditos, que pedí tres, y todos en tonos verdes, porque me ha dado por el verde esta temporada, no me digáis por qué. El primero de todos, es el que más me gusta, es este de aquí, es un vestidito azul con... Bueno, azul, ay, estoy fatal. Verde con flores amarillas y azules, ¿vale? Y es, lo veréis mejor puesto, tiene así un volantito aquí abajo, así, es muy mono. La tela así, al tacto, me parece muy buena, o sea, para el precio que tiene me parece súper buena calidad. No sé si es algodón al 100%, pero parece algodón, y tiene una calidad muy bonita. En la foto parecía que iba a ser más tieso, pero no, es así más fluidito, con lo cual me gusta todavía más. Y nada, a ver cómo queda. Ese sería el primer vestidito, que me gusta bastante, ahora que lo he probado, creo que el escote queda buenísimo. Lo único que me gustaría que fuera quizás un pelín más corto, así, ¿sabéis? Más así, más cortito, pero aún así me parece que es muy bonito, la verdad. No sé qué os parecerá a vosotras. El siguiente vestido es este, que este me encantó en la voz, también en verde, obviamente con flores así blancas y con hojitas un poco verdes o oscuras. Y es del mismo estilo del que os acabo de enseñar ahora, que se llevaba mucho con el lombrito así. Pero en cambio este tejido me parece malísimo, o sea, me parece malo, malo, malo. O sea, mirad el forro, cómo es, no sé, no sé, no sé. Todo lo pedí en talla M, porque normalmente suele ser así las tallas, siempre pedí, suelo pedir la talla que uso de normal. Y, o sea, me parece muy bueno, pero es que la tela me parece como mala, mala, mala. Así que, no sé. El siguiente verde me parece monísimo, ¿vale? O sea, más bonito de lo que yo pensaba, pero no me está. Yo creo que veáis bien el color, es que no se ve bien en la imagen, pero es mucho más vivo, mucho más bonito. Pero es que no me ata por detrás. O sea, no, no ata. O sea, no hay manera de atarlo. Me viene súper apretado de aquí. El resto, bueno, está apretadito, pero bueno, se podría poner. Y si te pones de lado, pues te saca toda la tripa, ¿sabes? Pero el vestido es súper bonito. Y es una M, me da mucha pena, la verdad. Pero bueno, ¿qué a eso le va a hacer? Lo pondré en Vinted, así que si queréis seguirme por allí, pues si alguna es más pequeñita que yo, un poco más delgadita, pues le cabrá y le vendrá perfecto. Y el último vestido, también en verde, este, cuando lo vi en la web me encantó, pero en persona no tanto. Y es este de aquí, que parece más una camiseta que un vestido. O sea, yo esto, veo el escotazo este, por donde me van a llegar las tetas. O sea, no sé. La verdad es que el color es súper bonito, la forma del vestido también. Lo único que yo lo habría hecho un poco más largo y menos el escote hasta abajo del todo, porque parece que me va a llegar el escote al ombligo. Entonces, no sé, tiene aquí como una especie de ganchillo, se llama, no sé muy bien cómo se llama. También lo ve de en talla M. Y nada, tiene aquí como unos lacitos. Que supongo que esto, para que no se te abra el vestido, te lo tienes que atar por aquí atrás. Entiendo yo, vamos. Creo yo, sí. Así que bueno, espero que me esté. Y si no, me lo pondré para la playa o la piscina, porque me encanta. Y la tela de este vestido sí que me parece que está súper bien. Mirad, este siguiente sí que no me está. Es lo que os decía. Por favor. Bueno, obviar las marcas, ¿vale? Del quemado. Pero es que es muy bajo. Esto es muy bajo, entonces claro, se te ve todo. Y lleva, es que además se abre porque no se sujeta. Lleva aquel lacito este que hay que atarse. Que yo me lo he atado. Ese lacito ahí, para que no se te abra. Pero es que no me gusta nada. O sea, además es que es mega corto. O sea, el culo se me ve directamente. Se me ve. No, no me gusta. Así que nada, no sé qué voy a hacer con él ni para la playa. O sea, es que no me gusta ni para la playa. Jolines, solo llevamos una de tres. Seguimos con una blusita que vi en el último momento antes de hacer el pedido. Y dije, voy a añadirla. Y me gustó muchísimo. Yo es que en Shane, que para mí son los mismos que los de la full. Porque a veces te mandan ropa de zaful etiquetada como Shane. Y ropa de Shane como ropa de zaful. O sea, yo creo que son los mismos. No lo sé. Pero me resultó más fácil encontrar blusitas y cosas así. Y en zaful, las blusitas que había eran como súper cortas. Pantalones súper cortos. Que no eran de mi estilo. Y vi esta y me pareció monísima. Así que espero que me venga. También la cogí en talla M. Y es así como bordadita. No sé si se puede ver en la cámara. Tiene aquí una gomita en la manga. Es así, cortita. Pero como tengo varios pantalones que me he comprado. Que yo os enseñaré en un haul de IDX más adelante. No sé si la semana que viene o así. Pues creo que puede combinar bastante, bastante bien. Es cortita. Pero bueno, con los pantalones altos creo que quedaría guay. Así que espero que me venga. Me he puesto el pantalón este para probarme la camisa. Me la he puesto al revés. Esta es la parte de atrás. Pero es que queda mejor así. No sé por qué. No me acaba tampoco. O sea... Menudo fail. La camisa me parece súper mona. Pero nada de mi estilo. ¿Sabéis? Entonces también la pondré en Vinter. Porque no me... O sea, me gusta. Es súper bonita. Mirad los detalles. Pero no es nada mi estilo para vestir. ¿Sabéis? Ay, cuántos féis en el mismo vídeo. Como no estaba teniendo mucha suerte para encontrar blusitas así monas. Miré camisetas. Porque ahora mismo con el confinamiento a la que se ha acabado no. Pero yo esto lo pedí hace como cosa de un mes y medio. Porque suele tardar bastante. Y pues estaba ahí pensando. Ay, pues camisetas para ahora. Para estar en casa, tal y cual. Entonces bueno, me pedí tres camisetas. Que me las proponé para la calle, obviamente. Pero yo me las pedí pensando en más tipo ir a dar un paseo. O más estar en casa, cosas así. Entonces, la primera de todas es esta. Que me parece súper mona el color. Pone happy. Sé que había más con demás colores y otras letras de aquí. Esas otras palabras. Pero yo me cogí esta también en talla M. Y esta es como más cortita. ¿Veis? No sé si se puede apreciar. Y es muy, 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 muy fina. Entonces yo creo que para cuando esté en la casa de la playa. Con mis abuelos y tal. De esto que debas playa, piscina todo el día. Creo que está guay con unos vaqueros. Que es para lo que creo que la voy a usar. Porque yo, sinceramente, no me suelo poner camisetas para salir a tomar algo normalmente. Creo que sí que se aprecia que es crop top, como os decía antes. ¿Veis? Es así cortita. Pero no me parece que quede mal. Lo único que el color, para salir yo de normal, no me lo pondría. Más para estar así en casa o dar una vuelta cerca de casa o algo así. Pero yo para vestir de normal, no. Pero oye, incluso para el gimnasio estaría guay. No la descarto para el gimnasio. Y nada, creo que está guay, ¿no? No sé. Y os digo, esta camiseta en concreto, el tejido es como más fino, más raro. No sé, como que pesa más. Pero no queda mal. O sea, queda muy buena. Como os digo, voy a dar buenas camisetas. También me he cogido esta, que me parece súper mona. Es rosa. Y esta sí que me la cogí pensando para estar en casa. Como ponía que talla grande, yo la pedí en talla M, como todo. Pero no es tan larga como pensaba. Quería que fuera un pelín más larga para poner como tipo camisón. Pero bueno, lo pondría con un pantalón negro para estar por casa y ya está. Tiene aquí una abejita, súper mona, que pone Big Kind. Entonces, no sé, el color y tal me gusta bastante. Y creo que con un vaquero para el mismo, para estar en casa, por el precio, genial. Esta camiseta también me ha gustado. Me parece que es bastante mona el color y todo. Pero ya os digo, me la pondré para estar por casa porque yo no me suelo poner... O sea, nunca suelo ir vestida así. Como por ejemplo así. Vale, la camiseta y este pantalón no suelo ir vestida así. Para cuando hacía las prácticas y eso, pues estaba guay. Pero ya he acabado las prácticas. Así que de momento lo sale para eso, para estar en casa. Que es muy, muy buena. Y luego esta es la que más me gusta de las camisetas. Que esta sí que me la voy a poner con un conjunto. O sea, me compré un pantalón en lo guiso que os lo enseñaré próximamente. De color fucsia. Y creo que con esta queda súper bonita. Que pone Life in the Sun y Love in the Moon. Es súper, súper buena. No sé, muy básica. Pero que me parece que está muy guay. Y es también algodón así gordito. No sé, me gusta bastante. Luego por ejemplo esta camiseta sí que es más mi estilo. Para vestir, pues por ejemplo, como voy ahora. Si voy a estar libre de una vuelta rápida y tal. Así sí que me gusta. Y la verdad es que está muy guay. La camiseta es como tela de algodón del bueno. No sé si se aparecía. Ahí. Y nada, me gusta mucho. La verdad es que está bastante. Antes de pasar con los bikinis, os voy a enseñar unas cositas que me compré así de conjuntitos. Que son, en primer lugar, este sí amarillo mostaza. Que no sé por qué tiene esta forma ahora. Que apachao. Ah, vale, eso sí. Es un pantaloncito así mostaza con un volantito aquí abajo. Y la camiseta tipo crop top también. Igual. Esto es para estar en casa. O sea, yo me lo pedí pues tipo pijama. Porque aquí en Alicante hace mucho calor. Y creo que estaría guay pues para ir un poco decente en casa. Que si te tocara el timbre puedes abrir. Pero ir fresquita. Entonces me lo pedí por eso. Lo siguiente es el conjunto. Y tengo que decir que no favorece nada. Para estar en casa está guay. Pero, o sea, me refiero. Que no me lo voy a poner por otra cosa. Pero no favorece nada de nada. No sé. Así que bueno. Otro fail. Qué bien. También otro conjunto para estar por casa. Que este sí que no me lo esperaba así. Igual que el otro. Me parece que la tela es ideal. O sea, el tejido de ese parece como bueno. O sea, parece el Zara. En cambio este... No. Me pedí este conjunto que me gustó mucho. Porque es rollo tie-dye. Con... Con las margaritas. Y luego también tiene la parte de arriba. Que también es muy mona. Con el nudito aquí abajo. Pero el tejido de esto es licra. O sea, esto es licra. Y creo que va a dar bastante calor. Así que ya os diré. Y por ejemplo este. No sé por qué. Me pedí el ALE. Pero bueno. Lo veo bien. O sea, lo veo que va a ser así. Anchito. Y la parte de arriba la ve perfecta. Mirad. El de la tela malucha que te va a dar calor. Sí que me gusta como queda. O sea, creo que queda bastante mono el conjuntito. Para estar en casa de pijama o lo que sea. Me parece que está guay. Incluso para ir a la playa. Y nada. Es eso que es como licra. No sé si se aprecia. Pero bueno. Que si no da calor. Queda mucho mejor que el otro. Y me gusta. Bien. Vamos a probando. Y por último. Antes de los bikinis. Vi esta sudadera. Y la cogí. Pero no estoy tan contenta de verla. Como en la web. Es una sudadera rosa. Me parece súper mona. Porque me encantan las sudaderas. Así de cuello de piquito. Y tiene las mangas súper bonitas también. Con aquí agullonado. Y aquí la goma. No sé. Creo que quedaría muy mona. Pero. Es mucho más corta de lo que yo quería. O sea. No sé si se puede apreciar en la cámara lo corta. Que es como tipo cropped. Y a mí no me gustan tan cortas. Me gustan un poquito más largas. Me las pedí. O sea. Esta me la pedí. Porque es la tipa de la sudadera. Que tienes para. Yo que sé. Cuando te vas al campo de la noventa. Lo que sea. Y tienes frío. Pues para. Póntela. Porque por las noches al final. Aunque sea verano. Refresca un poquito. Entonces. Me gustó mucho por el color. Porque me parece como un color de verano. Súper bonito. El rosa este. Pero eso. Que es que es muy corta. Entonces. Tengo que probármela. Para verlo. El tejido sí que está muy guay. Pero. Por dentro es como diferente. O sea. Por fuera. El tejido. Es como algodón. Algodón. Y parece buena. Pero por dentro. Tiene un. No sé. No sé muy bien cómo enseñarlo. Mirad. Por fuera es así. Pero por dentro. Es así. Y parece como. No sé cómo decirlo. No plástico. Pero como. Que va a dar calor. Mirad. La sudadera una vez puesta. Tengo que decir. Que sí que me gusta. Es así como anchita. Y. Me parece que. Es muy bueno. Lo único. Que el tacto por dentro. No es igual de agradable. Como por fuera. Pero si tú te lo pones así. Uy. El móvil. Me parece súper bonita. No sé. Me la esperaba. Muchísimo peor. Y. Creo que queda bastante. Bastante. Guay. Ven a ti. El año pasado. Creo que fue. La primera vez que pedí. Ropa en Shane. Y en Zaful. Tipo bañadores y bikinis. A mogollón. O sea. Un montón. Y la verdad es que. No me salió muy bien la cosa. Todo hay que decirlo. Entonces. Esta vez. He intentado hacerlo mejor. Y conociendo más la tienda. Pero me ha sorprendido muchísimo. Porque los tejidos. Han mejorado. O sea. Una barbaridad. El año pasado. A este. Que flimpas. El año pasado. Era una. Tela de bikini. Malísima. Y ahora la tocas. Y parece. Un certificado que te compras en un e-show. O en Google en secret. O sea. Que no tiene nada que midirle. Lo único malo. Que no te puedes trobar el bikini. Que tienes que hacerlo todo a ojo. Y que a veces. No te encaja todo. Entonces. Voy a empezar por los dos. Que creo que me van a sentar bien. Que son bañadores. Y este. El primero de aquí. Me parece precioso. Es azul. Y no sé por qué. Me lo pedí. En talla. 40. Que sería. Sí. Claro. No sé. En cambia. La M creo que es la 40. Es que no estoy segura. Me gustó mucho por el color. Y los volantes. Que me parecen preciosos. Y también por la parte de atrás. Que me parece ideal. Parece. Que es mi talla. Pero de cintura. Creo que va a venir un poco grande. De pecho. Creo que está bien. Pero de sí. También me lo cogí. Porque me encanta ponérmelo con un maquero. Para yo salir. Sabéis. Porque no parece un bañador. Parece un body. Es como si fuera de canalé. Con las rayitas estas. Y siempre todos los bikinis y bañadores con presencia azul. Tiene aquí como una abertura. Y tiene aquí la esponjita. Que es la básica. Luego la podéis cambiar si queréis. Por una más gorda. Si os gusta. O no ponerle nada. Lo que vosotras queréis. El bañador está guay. Me gusta. Pero las copas he de quitarlas. Porque mira. Está aquí abajo. Y pide hasta aquí arriba. Pero bueno. Es muy bonito. Muy bonito. Y me está perfecto de talla. Quizás una menos. Para que no se abrir aquí. Estaría mejor. Pero bueno. Que no está mal. Que está bastante bien. La espalda es así. Y os digo. A mí me gusta. Para ponérmelo con un vaquero. O un pantalón blanco. Y esto así. Por lo que me parece que es súper bonito. Que es como de canalé. Entonces es como más ponible. Me gusta. Me gustaría pedir otro bañador que me gustó un montón. Y además me ha hecho mucha gracia porque viene con la gomita del pelo a juego. Y nada. Es así. También lo pedí en talla 40. Efectivamente. Pero este lo veo más grande que el otro. No sé por qué. Lo veo mucho más ancho. No sé si se aprecia. Que el otro. Y también lo que suele pasar con estas tiendas es que como que hacen la parte de aquí como muy larga. Y entonces cuando te lo pones se te ve demasiado largo. No sé si me explico. Tampoco sé si me voy a probar esto delante de la cámara. Que todo quede claro. Pero bueno. No sé. Me gustó por la parte de arriba muchísimo. No sé si tanto la parte de abajo. Siguiente bañador. No me acaba tampoco. ¿Sabéis? La forma. Creo. Aquí. No sé. Creo que aplasta las estas para abajo. Y el relleno sigue estando aquí abajo cuando tiene que estar aquí arriba. Es lo que os decía. Queda como súper alto de la parte de delante. Porque es así como muy finito. Y bueno. Por el culete ya también queda bien. Pero bueno. Quizás una talla menos hubiera estado mejor. Porque por detrás me sobra un montón en la espalda. Pero si te lo pones con un pantalón negro o algo. No creo que quede tan mal. Se podía darle algún uso. Pero no me encanta. Es que también no os quiero mentir. Porque es que es verdad. O sea. No me encanta el bikini. No me parece que... Quede bien. O sea. Me parece que aplasta las estas aquí. Las lleva para los lados. No sé. No me parece. Y luego pedí tres bikinis. ¿Vale? El primero fue para Andrea. Que os lo voy a enseñar primero. Porque lo escogió ella. Y parece muy mono. Pero este no me lo voy a probar porque es para Andrea. Entonces es así. Uy. Qué señor. Ella se pidió en cambio la talla M. Pero sabéis lo que pasa. Que yo me podría haber pedido la talla M. Y sé que me hubiera estado todo bien. Pero siempre peco de eso. O sea. Siempre tengo miedo de que me venga pequeño. Porque yo. Aunque no lo parezca. Tengo bastantes tetas. Y bastante culo. Entonces si no me pido tallas grandes. Tengo la sensación de que no me van a estar bien. Pero luego viendo las tallas. Me parece que están bien talladas. Entonces bueno. Es un poco una raíz mental. Ella se pidió este. Que me parece que la talla está perfecta. Es una talla M. Así amarillo de puntos. Y la parte de arriba. Es la típica de triangulito. De toda la vida del señor. Que me viene con su esponjita. Que se saca por la parte de arriba. Y la podéis cambiar. Y yo es que de estos de triángulo. Hace un montón que no uso. O sea no sé por qué. No entiendo. Pero sí que es verdad que hace ya tiempo que no uso. Y viene con un mogollón de gomas. Entonces no sé muy bien para qué se usan estas gomas. Yo me pedí este. Que me encantó el estampado. Que es así como un beige con puntitos negros. Y me parece súper bonito. Entonces yo creo que aquí me cabía todo bien. Y me lo pedí en talla 40. Que ya no sé si es la M o la N. No lo sé. Y lo único que no me gusta es la baránica. Que mirad. O sea. Aparte de que me parece muy grande. No sé si me estará. Es como muy larga. No sé cómo explicarlo. Como siento que me va a arreglar el hueso este de la cadera de arriba. De lo largo que es. Pero bueno. Si no le compraré las blanitas. Estas que venden en Fcenis básicas por 10 euros. Una negra. Y me lo pondré. Porque la parte de arriba me parece súper bonita. El siguiente bikini es este. Que si. Este tengo que apretarlo. El otro no se puede apretar. Pero este sí que se puede apretar. Y noto mental. A la próxima. Los bikinis. Una talla menos. Porque son un poco grandes. La parte de abajo. Sí que me está bien. Me está bien. O sea. Me parece guay. Pero bueno. Eso. Que es justo lo que pensaba al revés. O sea. Yo cuando lo estaba viendo. Pensaba que iba a estar muy bien. La parte de arriba y la parte de abajo al mal. Y es al revés. Pero bueno. Son cosas que pasan. No pasa nada. Y el último. No estoy muy contenta. Porque a ver. Me cogí un anoisho muy parecido. Y me gusta mucho como queda. Cuando tienes bastante pecho. Y dije. Ay. Pues voy a pedirme este. Que me encanta. O sea. No tengo una barbaridad de pecho. Pero sí que es verdad. Que los sujetadores con relleno no me gustan. Porque me siento como un pechugón. Entonces siempre me cojo estos. Simplemente la goma. ¿Vale? No tiene nada. Este no tiene ni armadilla ni nada. ¿Qué pasa? Que es que me encanta el modelo del bikini. Me parece súper bonito. Pero se podrían haber molestado. En que los refuerzos fueran de color negro. Porque claro. Tú te lo pones así por delante. Y se ve el blanco. No sé si lo podéis apreciar. O sea. Si tú te pones este bikini. Ahí se ve lo blanco. Aunque tengo que decir. Que lo he enviado en la web. Para asegurarme. Y en la web ya sale con la foto de eso en blanco. Entonces realmente. No te están engañando. Lo que pasa es que. Yo me lo esperaba de otra manera. Y la parte de abajo. Me pasa lo mismo que con la otra. La veo enorme. Pero esta sí que la veo menos subida. O sea. La veo más normal. Pero la veo como muy grande. Y este me pedí. La talla. Sí. 40. Efectivamente. Solo os voy a enseñar la parte de arriba. ¿Vale? La parte de abajo sí que me está. Pero la parte de arriba. Me viene más adelante de lo que yo pensaba. Y es lo que os digo. Es que se ve todo lo blanco. Y me viene grande. Ya os lo digo. Pero bueno. Tampoco está mal. O sea. Por el precio. Creo que. Está guay. Y la braga ya os digo. Me está perfecta. O sea. Perfecto. Y nada. Pues hasta aquí el haul. Os recuerdo que tengo aquí en la red social. Para que me puedan seguir. Que estaré allí. Pesada de la vida. Como todos los días. Y. Si os ha gustado algo. Decidmelo en los comentarios. Si tienes alguna idea. O me decís. Lalia. Eso te queda mal. O eso te queda mono. Pues me lo decís. Y ya está. Y nada. Os espero la semana que viene. El próximo domingo. A las 5 de la tarde. En este canal. Adiós. 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 Adiós.